Saludos mejitos Por fin empezamos Ya estabais empezando a echarle menos Esto, verdad? Suena me cae el 2 Vale, menos mal Menos mal que no estuve ahí abajo Si no Ya me había cagado en todo Vale, esto no se lo que es No es, no es, no es ninguna música Con copyright Ni es una que se conozca Alá, 14000 No es una música Ni que lleva copyright Ni que sea Conocida Que también lleva copyright Iba a echarle la culpa a los judíos de esto Me voy a saltar porque me parecerá Es una perdida de tiempo ¿Está bien hecho esto? Para el online No está mal Creo que le podría dar like Si jugara contra 3 personas O sea, no en todos contra todos No van a ser 3 contra mi Como cuando luché Como cuando luché contra Arthur, Pablo y... Y Javi en Suprema Bros Acabé perdiendo de cojones No debí subestimar En lo mancos que eran Mario Kart La verdad Con esto haces un Mario Kart No jodas No sé si darle like Y que por esto Me gusta Esto sí que es un Mario Kart fácil Sí que la meta Como Super Mario Bien Ya ves cuando aparecen flores de fuego Y etcétera Bueno, vamos a ver ¡Gracias! Koopa Race Wild Que es muy gay Joder ¿Sois un normal o qué? Joder, me cuesta la vida Oye, ¿qué iba a decir? Ah, sí Que el lunes, día 28 Hay que ir al cine No, perdón No, el cine es otra cosa, es asunto Personal y mío Aunque no solamente es el mío Y nada, no tengo estrella, así que No, no va a haber por aquí esperanza de que tenga una suya Así El lunes, aparte de ese cine Eh... Eh... Se arreglar... Eh... Se arreglarán los joycons Aunque cueste dinero Aunque... Tengo miedo, eh Tengo miedo de que... Esto... Lo tenga que hacer localmente O sea, no De que no se puede hacer localmente Aunque... Las críticas, que son la mayoría buenas O todas Eh... Por ejemplo, hablan... De que han sido atendidos localmente Tienen que ver con que... La atención es local O sea... Vas al lugar Falla Y... Sigo siendo subnormal Podría haber... Podría haber saltado en el caparazón de un koopa Bien Seguir... Posiblemente... Bueno, el lunes nos iríamos al hospital de consolas A arreglar los joycons Y según confirman Eh... Reparán... Repararán... Eh... Estas cosas entre 24 y 48 horas 24 y 48 horas Así que mientras... No voy a poder jugar Ni siquiera al Fortnite Al Asphalt 9 Podría hacerlo Vaya, tenía que haber leído Si es que... Soy subnormal, no sé leer Y... Y... Bien... Espero por Dios que... Que... Que en el hospital de Consolid... De Consolas... Eh... Se... No haga falta... Ninguna cajita para guardar esto Y espero que... Bueno, y espero que los precios sean justos O sea... 20 euros por joystick Entonces... Si tengo 4, en total serían 80 20 por 4, 80 Like... Vaya... илли secondas... Vaya!! Vaya!! Vaya그a!! Ne DAY!! Vaya!! Vaya!! Vaya!!! Vaya!! El récord es veinticinco segundos. Esto es muy triste. Menos mal que yo no he creado ese nivel. Me daría lástima la persona que haya creado esto. Y esta vez no me he salido. La paciencia que hay que tener con esto. Joder, ¿cuántos hay? Y esta vez he hecho lo que tenía que hacer. Podría haberme ido... Los Jey, esos. De niños, pues... Podría haberme ido ahí. Podría haberme quedado ahí. Con esto escucharéis mis pedos. O eso es lo que pensaréis. Os pondréis paranoicos. Pensaréis que me estoy tirando un pedo bien mordo. No. 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 tengo que saltar todo el rato. Ah, no, el objetivo son 114 monedas. Tengo la meta de recoger todas las media 50, ¿qué hay que hacer? Ah, que lo divino, esto es la recreación del New Super Mario Bros. U. Entonces ya sé de qué va esto. Que yo sepa, esto no es exactamente así. Y tampoco sé si había una buena de estas. Y están otras cosas ahí. No estaba esto. Y así no era esto. Y esta plataforma se podía mover. Menos mal, ¿eh? Hace un riesgo esto. Vale, y estaba esto. Está mañado para que no hayan monedas. Tampoco había una estrella ahí. Ah, ya lo veo. Ya lo pillo, es que hay dos mundos, no tres. Claudio Gualdi. Claudio Gualdi. Claudio Gualdi. Soy su normal como ya dije antes Menos mal que no la he cagado Ahí, si no, sería toda la mierda Y he hecho un récord Creo que alguien podría superarlo por unas centésimas A ver, décimas, centésimas, milésimas Menos mal ¿Qué es la otra cosa esto? Pensé que era un pensamiento ¿Qué es la otra cosa? 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 Ah, sí. Uno de ellos es la bandera. Ah, ya está. Eso es todo. Buenas noches de un beso de suena de Miquel 2.